Flor, que amor joven Tengo que inventar Para alejarte de una vez de mí Siento una pena, quisiera gritar A veces se ama, que no se le pierdo Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No, no me pidas que te lo intente Otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo no sé yo si lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad Quisiera darte en felicidad Cómo besarte si no hay amor Aquí dentro de mi corazón No, no me pidas que lo intente Otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé, sé Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo no sé yo si lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Y nada puedes hacer Cuando no sé yo si lo viví Cuando se ama Cuando se ama A quien no se debe No, no me pidas que lo viví 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 Y nada puedes hacer No, no me pidas que lo viví